¿Va a haber baile? Ah, sí, 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 no me equivoco, sí, va a haber baile, así que están todos invitados, mis queridos amigos, amigas. Y me parece que también hay jaripeo, no sé si hoy empieza, mañana empieza. Hoy, hoy es el jaripeo y también el que le gusta ese bonito deporte, es un deporte también. Mis queridos amigos, usted puede ir a ver, a disfrutar esos bonitos deportes. Y sabemos que cada quien tenemos nuestro gusto, algunos que les gusta el básquetbol, algunos que les gusta el jaripeo, fútbol, boxeo, no sé. Hay muchos deportes, así que usted puede participar, porque no todos nos gusta el básquetbol, ¿verdad? No todos, cada quien tiene su gusto. Lo que sí le recomendamos, usted participe ahí algún deporte, porque el deporte es sano. Bueno, eso es lo que les recomendamos, mis queridos amigos, jóvenes, niños, les damos esa recomendación. Y el vicio que es malo, pues que lo hagamos a un lado, ¿verdad? El vicio, mejor practiquemos algún deporte, es sano, es bueno y así les recomendamos. Bueno, pues ya están los dos equipos entre Olímpicos de Atepec y Peloteros de Teotitlán del Valle. Bueno, pues ya están los señores árbitros, otra vez ahí nuestro amigo Baldo. Y ya está en la cancha, como le decíamos que este muchachito viene lejos aquí de Zacatepec, se hace como tres o cuatro horas de aquí para allá, está lejecitos. Hace un año fuimos para allá también, ahí en Metatepec, Zacatepec está bajito, está como a, ¿qué será? unos 30 minutos, 20 minutos, está cerquita. Así que si usted quiere dar su vuelta por allá, puede ir a disfrutar esas hermosas naturalezas, donde se toca la neblina con el dedo. Y vamos a ver, empezamos ahí con este, estos dos equipos, su primer lanzamiento del, de este muchacho, del equipo Peloteros. Y vemos el 5-5, Atepec, Olímpicos de Atepec. Vamos a ver el número 5 que conduce para el número 10. 10, 10, se va hasta abajo, 10, ¿qué hace? 10. Y no cae en la pelota, la recupera. Y la pelota no quiso, no quiso entrar a la aro, mientras vemos, Olímpicos, ¿para quién? Para Kevin. 9-9, ¿qué hace? Saca la bola para su compañero, el número 7-7. Y no consigue nada. Y es saque para Olímpicos, Olímpicos, allí saca el número 99, el 7, hace una finta y regresa la bola para el 99, y el 55, 10 para el tiro, el número 7, 7, 7, ¿para quién? Para el número 16 y no consigue. Y estaba solito este muchacho, hombre, y fallando ahí sus tiros. Y vamos a ver este número 15 que va avanzando rápidamente. Y el número 15, ¿para quién? Allí para su compañero. El 7 se da la vuelta y el 10 recibe, 10, ¿qué va a hacer? 10, saca, 10 para el tiro, el número 5, 5, peloteros, tira y no consigue. Viene Olímpicos, 99 para el 7, a ver el 55 buscando, ahí para su compañero, número 55, hay un taponazo, hay. Antes, antes, hay una falta, el número 5, ahí cometiendo la falta, saca el 77. Y vamos a ver el número 10 para el tiro, el número 99 y no consigue. Viene el 10, 10 se va rápidamente, rápidamente, se entiende con el número 15, hay. Y conecta dos puntos el número 15 de peloteros. Y viene el 7, 7 mueve la bola, 7 busca para 55, 55 para quien para el número 99, saca la bola para el 7, 7 dispara y anota sus 3 puntos. Respondiendo con sus 3 puntos, este número 7. Vamos a ver, 12, 12, un tiro largo, pero la pelota no cae al aro. Viene 55, ¿para quién? Para ahí, para su compañero. 55, ¿para quién? El 7, 7, otra vez, se separa la línea de 3. Y consigue 3 puntos más este muchacho, hombre. Este muchacho trae puntería de apache. Y mientras vemos el número 10, 10 conduce, 10 para quien para el número 15. 15 mueve la bola, 15 da la vuelta y entra y conecta. Dos puntos más ahí el número 15. Mientras vemos, olímpicos, analizando la jugada. Ahí para el número 7 y no cae la pelota. Y recupera el número 5, peloteros. Peloteros número 10 para la línea de 3. Y la pelota no cae al aro. Esa que para olímpicos. Olímpicos recibe ahí el 55. 55, 55 viene avanzando. 55 busca, ¿para quién? Para su compañero número 7, ¿para quién? Ahí el 99, Kevin, 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 Kevin. Para, 10 para el tiro. Ahí para el número 77. Y no consigue nada. Recupera el 7, cuidado. 10 para el tiro, cuidado con el 55. 55 hasta abajo. Y la pelota no quiso. Y la pelota es para el número 7. 7. Y no consigue. Viene el 55 otra vez. Olímpicos. 99. Un ganchito ahí. Consigue sus dos puntos este muchacho. Vamos a ver el número 7. Peloteros que conduce. Peloteros para el número 10. Número 10 busca a su compañero. El número 10, ¿para quién? 10 busca. 10, ¿para quién? 10 para el tiro. Vamos a ver el 7 recuperando. Y se va solito. 55. Y conecta dos puntos más. Ahí el número 55. El 7. Petitlan del Valle. Que mueve la bola para Ken. Ahí para su compañero número 15. Y hay un tiempo fuera. 10 a 4 olímpicos. Olímpicos lleva la ventaja hasta este momento. Así que se va preparando. Vamos a ver quién sigue. Sigue. Broncos. Macuil. El siguiente encuentro después de este encuentro. Así que regresamos a la cancha. El número 77 que mueve la bola para el 7. Antes. Ahí el número 15 cometiendo la infracción. Y es saque para olímpicos. 77 para Ken. Ahí para el número 55. 55. Conecta dos puntos. Ahí el amigazo Kevin. Mientras vemos el número 15. Que conduce. Que avanza. Ah, sí, sí, sí. Olímpicos. Mágicos contra la Tubi. Y es el siguiente encuentro. Aquí ya no estamos equivocando. Disculpen. Mágicos contra... Mágicos contra la Tubi. Después de este encuentro. Vamos a ver. 50 y 30 segundos. 55. ¿Para quién? Ahí para el número 77. Su lanzamiento en media distancia. No consigue el 99. Contra Remati consigue sus dos puntos. Consigue dos puntos. El número 16. De Olímpicos. De Olímpicos. De Atapet. Mientras vemos el número 15 para el 10. El 10. 10 con quien se da la vuelta. Y el número 10. Pierde el esférico. A ver qué dicen los señores árbitros. Para quién es el esférico. Faltando dos segundos. El saque para peloteros. El número 7. ¿Para quién? Para el número 10. Un lanzamiento en larga distancia. Pero se acaba el tiempo, muchachos. 14 a 4 Olímpicos. Se adelantó Olímpicos. A ver dónde está nuestro amigo Esaú. Vámonos a la parte complementaria, amigo Ray. El equipo negro. El equipo de Olímpicos de Atepegue. Los campeones de la Copa Juárez. Enfrentando a estos chamacos. El equipo rojo. El equipo de peloteros. De Teotitlán del Valle. Aquí viene Carlitos Váen al número 7. Moviendo el esférico. Da para Kevin. De Kevin. Ayrancito. Vaya. Se juntan los carnalitos. Ahí está el número 7. Encontrando dos puntitos más para el equipo de Olímpicos. Tejiendo la jugada. Así que encuentra sumar dos puntos. Y empieza a despegar los rojos. Aquí están los carnalitos. También se junta Richard. Ahí está. Encontrando al más chamaco. El número 7. Que suelta su lanzamiento de larga distancia. Y viene el 7-7. Moviendo el esférico. Da para el 16. Ahí está. Buscando al número 7. El balón. Parece que pega en la humanidad de Angel. Última instancia. Vamos a ver qué dice. Fidele. Árbitro oficial. Impartiendo justicia. 10 para tiro. Ahí está Richie. Robada de balón. Se descuelga solitito en esa jugada rapidísima. El número 10. Encontrando dos puntitos más. Después de este encuentro. Váyase preparando. Mágicos para enfrentar. A la Tubi. La Sierra Juárez. Está presente también. Viene 10 para el tiro. Ahí está. De 77 a 7. Cambio. La lona sigue haciendo de las suyas. En aquel extremo de la cancha. Amigo chino. Esos balones que quedan cortos en esos lanzamientos de 3. Vamos a ver el número 7. Ahí está. Para Angelo. Que se levanta. De media distancia. El número 15. No consigue. Y viene ahora el número 55. De 55 a 0. Aquí está Olímpicos. Moviendo el balón. Da para el número 55. Para su carnalito. El número 7. 10 para tiro. Vamos a ver. Pierde el esférico. Y viene el contraataque. Ahí está. De 10 a 7. Bonita descolgada de este chamaco número 7. Ahí están los hermanitos también. Peloteros de Teoti. El 7. Vamos a ver. A ver qué hace. Encuentra a Kevin. De media distancia. Le cometen la infracción. Vamos a ver. Es del número 15. Dice Fidele. Y viene con dos oportunidades. El número 99. Saludos, mis amigos. Allá del carrizal también. La Sierra Juárez. Están presentes aquí en el contorno de este rectángulo presenciando los encuentros. Hoy estamos en el cierre de torneo en la rama. Baronile. Repre. Recuerden que el día de mañana iniciamos con la femenil. Ahí está el número. El número 7. Dice Baldo que estaba pisando la raya. Así que es de dos puntos. 17 a 10. 17 a 10. Olímpicos. Aquí viene. Se juntan los carnalitos Baena. Hacen la asistencia con Kevin. Le devuelve al 55. Y viene ahora a los rojos. Richie. Amaga de larga distancia. Vamos a ver. Encuentra al número 5. Se levanta de media distancia. Utilizando la tabla. Le vuelve a conectar dos puntitos más al equipo negro. Este equipo negro que el día de ayer la tuvo y le pegara el susto. En el primer tiempo. En un marcador cerradísimo. Al final se levanta con la victoria. Vamos a ver. Aquí viene. Ahora los Baena de 7. Carlitos. Amaga. Encuentra a su carnalito. Pero vaya bloqueo, señoras y señores. Cuando Irancito Baena se estaba levantando. Llega Angelo. El número 15. Y le mete el taponazo. Y lo deja viendo visiones. Esas chuladas de jugadas que nos gusta. A ver, no tenemos repetición aquí, amigo Freddy. Pero de esas jugaditas que se quedan. En la mente del jugador. Tanto en la ofensiva como en la defensiva. Y que motiva para poder seguir jugando este precioso deporte. Como es el deporte ráfaga del básquetbol. Viene a mover. El número 7. Se reanudan las acciones. Da para el 16. Metiendo la lámina. Entrega el esférico. Y viene el contraataque rojo. Vamos a ver. Richie. 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 Vaya descolgada de este número 10. Es cuando la jugada estaba cantada. Se pierde una oportunidad valiosísima. Pero vienen los rojos. Ahí está. Ahí está para poder anotar 17-14. La pizarra. Si aprieta el marcador. Torre 17-14. Olímpicos. Aquí viene el 55. Vamos a ver qué hace el equipo de Olímpicos. Kevin. Media vuelta. 10 para tiro. Para el número 0. Ahí está aflojando la muñeca. El número 0. Uno de los chamacos que trae también el equipo Olímpicos en este torneo. Aquí viene Richie. El número 10 da para Angelo. El número 15. Metiendo la carrocería. Está buscando al 5. La falta es del número 16. Y se viene con dos oportunidades. Ahí está metiendo la carga ilegal. Nos dice Baldo. Y se viene a la línea de castigo. Falla en su primer lanzamiento. Vamos a ver. Segundo intento. Ahí está el número 5. Ahora sí. Encontrando un puntito. Ahí viene Olímpicos. Olímpicos. Estamos entrando en la recta final ya de este encuentro. Ahí está. Se junta de 55 a 7. De 7 a 99. Le devuelve el esférico. Nuevamente 10 para tiro. Amaga de media distancia. Se levanta el número 55. Vamos a ver. La falta es del número 5. Y se viene con dos oportunidades desde la línea de castigo. Después de este encuentro mágicos. Latubi. Vamos a ver. Ahí está Irán Baena. Aflojando la muñeca y encontrando un puntito desde la línea de castigo. Segundo lanzamiento. El equipo Olímpicos quiere sellar la victoria. Vamos a ver. Repite, dice Baldo. Se repite la jugada cuando el número 5. Las indicaciones del árbitro dicen que había entrado en la pintura. Así que el rebote rojo. Vamos a ver. Aquí está. Tres contra dos. No consigue aprovechar en esa descolgada el número 5 cuando había encontrado ese contraataque. Vamos a ver. Viene un minuto de juego. El número 7. La falta es del número 12. Mágicos Latubi. Diez para el tiro. Ahí está el número 0. El 12 que gana el rebote. Vamos a ver. Y sale jugando. Aquí está Ángelo. Estamos entrando en la recta final del encuentro. Ángelo se anima. Se anima de larga distancia. Y desde los 6.25, Ángelo le conecta un triple al equipo olímpicos. 20 a 18 el marcador. Recuerden que estamos en el desenlace. Vamos a ver, amigo Freddy, qué tanto nos queda. 33 segundos de juego. Dos puntitos solamente a favor del equipo olímpicos. Aquí está el número 7. Acumulativos para los rojos. Vamos a ver, manotazo ahí de 7 a 7. Estaba despeinando a Carlitos Baena. Este número 7. Cuenta la canasta y se viene con una oportunidad más. Ahí está el número 7. Vamos a ver. Se aprovecha desde la línea de castigo. Y como dice Pedrito Fernández a la antigüita. La conecta de tres y viene Ángelo. Vamos a ver la respuesta del equipo rojos. Ahí está pelotero. El matotazo. Vamos a ver qué dice. Fidelito. Es del número 7. Y se viene con dos oportunidades. Ahí está el diálogo. Carlitos y Fidel dice, estaba buscando la pura bolita. Sin embargo, recuerden que los señores jueces tienen la última palabra. Cuenta el primer lanzamiento de Ángelo. Segundo lanzamiento. Lo hace bueno. Le aprietan desde la salida. Vamos a ver si funciona. Se sacude con qué facilidad. El número 55. La marca de este número 10. Vamos a ver. Hay bandera roja, señor árbitro. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Se viene con dos oportunidades. Falla en su primer lanzamiento. Vamos a ver. Segundo intento. Segundo intento del número 55 de Olímpicos. Ahí está. Lo hace bueno. Tiempo cargado al equipo rojo. 24 a 20. 12 segundos de juego. Vamos a ver la estrategia del equipo rojo. Van a conferencia. Dice Angelito. ¿Qué hacemos? Dice Abrancito. ¿Por cuál nos vamos? Por la de tres. Y hacemos falta para poder apretar en la marca. ¿O dejamos que el reloj corra? Sonme. Cuatro puntos. Arriba el equipo negro. Vamos a ver. Esta jugada es clave. Ahí está Angelo. Se anima de larga distancia. El balón que queda corto. Y el equipo negro va a calmar las aguas. Se va a levantar con la victoria. El equipo de Olímpicos. Ahí está. Ahí vamos a brindarle un fuerte aplauso porque hasta el final, peloteros y olímpicos han peleado limpiamente en este encuentro. A la cancha, el equipo de Mágicos para enfrentar a la Tubi, amigo Ray Cerradito. El encuentro, la victoria al final de cuentas es para el equipo.